El Papa Francisco describe su reciente viaje a Egipto los pasados 28 y 29 de abril como un camino de esperanza. Así lo calificó durante la audiencia general de este miércoles. El pontífice argentino manifestó su gratitud al pueblo egipcio, a las autoridades y a las líderes religiosos, por sus esfuerzos para que el viaje se desarrollase de la mejor manera posible. Además, Francisco repasó los lugares y actos que visitó y mencionó su encuentro con el papa copto ortodoxo Teodoro II, con quien firmó la declaración conjunta, comprometiéndose a no repetir el bautismo administrado en las respectivas iglesias y también a la oración conjunta por la paz. Asimismo, explicó que rezó por todos los cristianos de Oriente Medio para que, guiados por sus pastores y acompañados por los consagrados, dijo, sean sal y luz en esas tierras.